En esta ocasión estamos con la única mujer de las candidatas, concejal por 12 años de contendida. 12 años que lleva siendo concejal y es concejal actualmente. Había decidido retirarse de su labor de concejal, pero había esta alternativa de postularse a alcaldesa por la comuna. Yo creo que ya todos saben a qué me refiero. Estoy hablando de Dibka Roich. ¿Bien pronunciada la pilla? Sí, está bien. Roich. Me preparé para que me sea nada bien. Sí, te preparaste. Sí, bien. Agradecer a Radio Vial me parece de mucha importancia que nuestros jóvenes tengan esta iniciativa. Así que estoy feliz de estar acá. Y yo quiero partir preguntándole de inmediato, ¿por qué esta decisión, por qué esta opción de jugársela, de dejar este cargo a concejal que quizás se hubiera postular el próximo año, quizás saliera de nuevo? Sí. ¿Pero por qué dar este paso? Bueno, primero porque como concejal ya tenía un tope, un piso, como una muralla en la cual ya no tenía mucho más relación o muchas más cosas que hacer. Eso era uno. Segundo, saber que el alcalde actual se va por independiente y él toma la decisión y queda este cupo de Chile Vamos en una posición sin candidato. Y ahí es donde se entra la conversación de que ellos vienen a conversar conmigo, yo también converso con ellos, vemos qué puede suceder. Y me parece, me demoró bastante este proceso, me demoré, porque no es tan fácil tomarlo aquí, Francisco, porque uno quiere trabajar con alma, cuerpo y corazón. Yo siempre lo dije que si iba a tomar una decisión tenía que ser de esa índole. Y es por eso que he tomado esta bandera de lucha de poder lograr el proyecto de alcaldicio escuchando a los vecinos y con eso hoy día estamos hablando aquí de juventud, ¿cierto? Exactamente, eso quería llevarle a la juventud. Porque uno piensa ya escuchar a los vecinos, son problemas vecinales, de la junta de vecinos, pero dentro de esta comuna, ¿dónde están los jóvenes en este momento? No sé qué opinión tiene al respecto. Un poco dispersos a lo mejor de no tener con dónde poder reunirlos. Creo que la oficina de la juventud está cumpliendo un muy buen rol, pero tenemos que seguir trabajando para que la juventud de Villa Alemana se sienta bastante más acogida y saber de que podemos lograr mucho más con ello. Yo creo que poner énfasis de que una oficina de la juventud, a mí me gustaría ampliarla en el sentido de poder ser una oficina multidisciplinaria con profesionales. Ya. ¿Ya? ¿En qué sentido te digo? Si sale un chiquillo del colegio, ponte tú, y se siente que no está bien orientado, de poder tener ahí un orientador y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto puede lograrse este objetivo. Si tú vienes acá, te vamos a ir trabajando. También hay sectores de jóvenes que están un poco dispersos y también, a lo mejor, si nosotros los orientamos de poder agruparlos con personalidad jurídica, también ellos pueden cumplir sus sueños. Hay un sector que a veces se siente un poco abandonado, que es Peñablanca, este sector de Villa Alemana, y yo escuché por ahí, leí por ahí que usted tiene una propuesta para Peñablanca que es autónoma, derechamente. Sí, yo propuse porque escuché. Ahí viene la palabra escuchar, ¿ya? Escuché por mucho tiempo y sigo escuchando a los vecinos de Peñablanca que ellos requieren, piensan que ser comuna, tienen el derecho de ser comuna. Y en eso yo recogí, como se dice, se recoge el guante cuando uno cree también que es posible, ¿ya? Y ahí mi propuesta es gestionar en estos cuatro años de alcalde, poder gestionar que ir avanzando en que Peñablanca pueda ser algún día comuna. Y lo creo que sería un éxito, ¿ah? ¿Sería posible? Mire, como se dan las cosas ahora, Peñablanca ha crecido muchísimo, hay muchos, muchos habitantes, también está creciendo en infraestructura comercial, tenemos bastantes terrenos, por lo tanto, yo creo que hay hartas cosas que van en dirección a eso. ¿Cuáles son los planes que tiene usted para sectores como, por ejemplo, el sector de Comercindo, que es un sector que tiene hartas necesidades, Dinamarca, qué plan, cómo se puede mejorar la situación de las personas que vienen por ese sector? Bueno, yo tengo un plan de trabajo para Villa Alemana, dividir la ciudad en cuatro y llevar el municipio instalado en los sectores de la comuna. Eso es lo que yo creo que hay que hacer para que esos funcionarios estén dedicados directamente en el sector que le corresponde. Como pequeñas delegaciones. Claro, claro. Porque la única manera que veo para poder lograr y sacar los objetivos es ver y hacer un catastro con dedicación qué es lo que le falta a cada uno de los sectores. Porque si yo llevo los proyectos desde el municipio, según mi mirada, no voy a cumplir el objetivo. Porque si yo llevo a lo mejor un juego, no sé, por hablar, poner pétala donde a lo mejor la gente dice que no es necesario, no voy a cumplir lo que realmente la gente necesita. Entonces, yo tengo este proyecto que hoy día lo estoy dando a conocer a la luz ahora de hacer una división de Villa Alemana en cuatro, llevarlo al municipio con sus funcionarios, ya sea de asistente social, ya sea de SERPLAC, ya sea de abogado, ya sea de... Todo lo que tenga que ver con la necesidad del entorno. O sea que la gente no tenga que ir directamente a la municipalidad, sino que pueda pasar por esta... Por eso, llegar ahí directamente y de ahí hacer las averiguaciones correspondientes, pero los proyectistas tienen que estar en los sectores para que salgan bien los proyectos y evaluar lo que falta en esa necesidad. Si estamos hablando directamente de la Gomercindo, no es el mismo problema que voy a encontrar yo en las Américas. Entonces, todo yo creo que va relacionado con que tú estés en el entorno para lograr estos proyectos que sean directamente en relación a la gente.